Ahora, los 5 y 6 niveles van a contarles un poco de historia y algunas tradiciones de Halloween. Dejamos ser quietos y prestar atención, por favor. La historia de Halloween y la tradición de Halloween es una fría especial para los niños en inglés y los americanos. Se celebran en octubre el 33 de octubre. Se celebran en el día antes del día de todos los santos. La oración de Halloween es una variación. Uno de los símbolos de este festival es un gran oran pancón llamado Jack-on-Lanterns. El lanter es hecho de pancón en la cara de la cara de la cara de la cara. Tienen una canalla dentro. La canalla dentro de la cara de la cara. La canalla dentro del día de la cara. Ahora vamos a continuar con los niños de 6th level. Ellos volverán a decirnos más cosas interesantes sobre la tradición de Halloween. Por favor, fíjate y pregunte. En la noche, los niños ponen una costumbre y se van a salir. En las calles, pueden ver a los gatos, a los esqueletos, a los guijos, a las piratas y otros costumos diferentes. Ellos van de casa a casa. Ellos ponen en la puerta. Las personas abran, dicen los niños. ¡Knock, knock, knock! ¡Trick! ¡Trick o trick! ¡Smell mi filtro! ¡Or dame algo bueno para comer! ¡Buy! 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 El curioso caso de la última bruja y su príncipe desencantador! Una historia sobre una bruja de la antigüedad y… Un príncipe moderno, en español. Esperemos que lo disfruten. ¡Buy! Circe era una bruja común y corriente. Vivía en una cueva oscura y tenebrosa, en medio de un bosque encantado. Tenía un gran caldero humedante donde hacía pócimas de amor, venenos para dormir eternamente y brebajes que le pedían reyes, príncipes y princesas del reino. Entonces la cosa fue empeorando. La gente ya no confiaba en las brujas. Las lanzaban en las hogueras para ver cómo se orvía en el fuego gracias a su magia. Las brujas fueron dejando su oficio y desechizaron sus escobas. Aprendieron a cocinar estos fagos para ganarse la vida de un modo menos mágico. Entonces solo quedaba ella, la última bruja del mundo conocido. Lo cierto es que me aburría. Mi madre, una gran hechicera, me dijo una vez. Querida, has nacido para ser bruja y bruja serás por los siglos de los siglos. Por eso, al verme tan sola y desamparada, decidí que no era un buen momento para llegar a mi estilo de vida. Por eso, cogí mi caldero y le hací adentro una serpiente seca, una araña venenosa, un poco de miel. Un par de gotas de limón, un par de palabras mágicas. Me la acosté y me la tomé. Hoy al fin, Bruno está logrando sus sueños. Después de muchos estudios, podrá demostrar a la humanidad su teoría sobre la autenticidad de las brujas de los cuentos. Desde niño, se afanó por buscar sapos encantados, escogas voladoras y demás artimañas mágicas escondidas por ahí. Y se dedicó a su gran pasión, la arqueología. Dejó todos sus asuntos en el palacio de su padre, el rey, y se hizo arqueólogo. Durante años, buscó pruebas por la asistencia de hadas, oros, criadas encantadas y mamadas luchas. Cuando descubrió aquel lugar, supo al instante que había hallado algo importante. Levantaron con mucho cuidado cada roca, cada capa de tierra y cada rama que los siglos habían depositado sobre una vieja chaza tan de rana. Nunca imaginábamos encontrar tamaño de tesoro. ¡Oh! Una bruja de carne y hueso roncando en su cama. Ya jugué con las telas arañas no se ha podido aquí en al menos 1.500 años. Este será el mayor descubrimiento de la historia. Además, sé cómo puedo defenderla. Debo confesar que estoy sorprendida. Se supone que la bruja son feas y despiadadas, con cabellos de alambios y verrugas de la teja de la herida. Pero es que, estamos así, ella es joven, bella, con un precioso pelo y un bonito vestido. No lo que podría hacer para mantener este aspecto durante la pelea. Para despertarla, acudió al más práctico y elemental ejercicio de desencantamiento conocido el beso de un príncipe azul. No estaba muy seguro de que el hechizo serviría, pero como no conocía, Romodo lo intentó. ¡Oh! ¡Por la hora de la escoba! ¡Así es un besito azul! ¡Por favor, no me cortes mi pequeña cabeza de bruja! No te asustes, te lo explicaré todo. Señoras y señores, tenemos aquí a un grupo de niños especialistas en cuentos de hadas, que hoy nos demostrarán si la bruja es o no auténtica. Verás, hermosa bruja, estos niños han leído todo tipo de cuentos de fantasía. Saben todo lo que se puede saber sobre brujas, hechizos, príncipes, princesas y hadas. Yo creo completamente en ti y en tu autenticidad, pero como hoy en día no existen las brujas, deberás convencer a toda esta gente acerca de tu procedencia mágica. ¿Preparada? Sí. A ver tú, Pecosilla. Siempre hemos leído que las de su clase tienen caras horrendas y verrugas gigantes en la nariz. ¿Puedes explicarnos el porqué de su hermosura? Fácil, nos hechizamos a nosotros mismas para asustar mejor a los niños fastidiosos como tú. A ver tú. Dígame, señora antigua, ¿tiene algún hechizo que mostrarnos? ¿Algo realmente mágico que os pueda demostrar su verdadera identidad? Te lo demostraré, enteradilla. Animal salvaje, ven volando de viaje, que nuestras vidas no peligren si aparece un tigre. ¡Ilusionismo! Todo el mundo ha visto a mamás de macotillas siempre y me hacen su truco por televisión. ¡Muy bueno! A ver tú, Peca Bruja. Tantos a ustedes le meten sus notas de mi notoria. Dime algo en nuestra época, quizás nosotros sepamos. Espejito, espejito mágico. ¿Podrías decirme quién es la mujer más bella del universo? Caramba, mi querida bruja, en esta época es difícil de contestar a tu pregunta. A ver, hay mujeres que son llamadas modelo. También hay concursos donde cada año deciden quién tomará el puesto de la mujer más hermosa. Y esa la llama Miss Universo. ¿Lo ves, enteradillo? Eso estuvo fácil, bruja. Intermedio. Iba, y parece que tu conexión va bastante lenta. Tu espejito ha tardado mucho en contestar. Bueno, señora bruja, ¿de qué año viene usted? Es obvio que ella no sabe cuánto tiempo apenas ha sido dormida. Veréis, como arqueólogo, puedo aseguraros que los materiales empleados en la construcción de su casa demuestran que la bruja tiene una antigüedad y no es por ofender a la señora bruja, que se puede ser muy bien, de menos 1.500 años. Señora bruja, ¿cómo era todo el niño entonces? Ese niñito, preguntó, fue mi salvación. Iba a utilizar mi magia para volver a mi época. Este mundo me aterraba, pero ahora todo parece brujería. Mis hechizos han pasado de moda, pero tenía que darle una oportunidad a mi príncipe desencantador. Que un príncipe despertara con un beso a una simple bruja sin ninguna clase social ha demostrado que todos somos iguales. Príncipe de brujas, aldeanos y marqueses. Eso y mi príncipe hacen que este siglo me guste más. ¿Cómo hizo para sobrevivir sin brujería? Descubrió su verdadera vocación. Ahora es una bruja cuenta cuentos. Se casó con su príncipe arqueólogo y ellos viven viajando por el mundo entero. Él, en busca de descubrimientos y asustando niños. Ya no como alevo los hechizos, sino con historias de dragones, princesas, brujas, etc. Cuentos de aquellos de los que la magia no era. Como hoy, cosa de todos los días. Gracias.